Risto Mejide ha explotado este lunes contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al escuchar sus nuevas promesas electorales. Asegura que ya nadie se las cree y le parece vergonzoso que mientras los canarios siguen esperando las 20.000 viviendas que les prometieron tras el desastre del volcán, Sánchez tenga la poca vergüenza de prometer decenas de miles de viviendas a todos los españoles. Lo que más le ha sorprendido es que quiera pagar la mitad del precio del interrail a los jóvenes, mientras los extremeños llevan esperando el ave décadas. Como bien dice Risto, ya no se molesta en disimular que esto es una especie de lonja de promesas felices que nadie se cree. Os dejamos con el brutal repaso de Risto Mejide, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. ¿Por qué no dicen? Oiga usted, hemos estado gobernando sus últimos cuatro años en tal comunidad autónoma o en este municipio y hemos hecho esto, esto y esto. Estos son hechos comprobables. Claro, las promesas, promesas son y si no, ¿qué pasa? Pues que se quedan en el mismo contenedor en el que quedaron las promesas a la gente de La Palma. ¿Os acordáis? Pues hoy nuestros compañeros de La Razón se han acordado de esas promesas y se preguntan dónde están las 20.000 viviendas que prometió Sánchez a la gente de La Palma. ¿Sabéis dónde? En ningún sitio. Ahí es donde tienen que quedar todas las promesas que nos hagan durante la campaña electoral. No queremos promesas, señores, queremos hechos. Esa es la realidad. ¿Por qué hacen estas promesas? Yo lo tengo claro, porque se cree que el elector es idiota. Es el único motivo. Es decir, si alguien te dice ahora te voy a dar 25.000 viviendas, si llevas cinco años aquí y no has dicho nada. Es que no es serio. Cuando anunció en las Areve les debió dar un escalofrío, porque dijeron, ¿cómo nosotros? Viviendas, pero si lo que tenemos ocupado, lo tenemos fuera de sitio. Está hecho una mierda, otra está sin terminar. Ahora lo del Interrail, pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Pero por qué tengo que pagarle yo las vacaciones? Esto es algo lúdico, pero que no están llegando los trenes a Badajoz y estás tú pagando Interrail a no sé quién, pero es que es que es tan sumamente absurdo y ahora es comprar el voto directamente. ¿Pero tú crees que alguien se lo cree a estas alturas? ¿Que si creen qué? ¿Que si alguien se lo cree? Pues no sé. Porque lo hacen los dos, ¿eh? O sea, tanto PP como PSOE están en el mercadillo de la profesora todavía. A ver, el que se lo cree, yo creo que debería ser alguno de sus fieles, superfieles, que aunque no le digan eso, les van a votar igual. Yo creo, porque si no, yo no le veo otro sentido. Es que es tan grotesco que si por lo menos lo que tú dices hubieras hecho una serie de medidas como aquello que hicieron a dar a los jóvenes un cheque para que se lo... que era comprar el voto porque tienes que tener 18 años. Durante... ya se hizo hace tiempo, pues bueno, la primera finalidad de toda organización, su propia supervivencia, ellos trabajan para seguir estando sentados ahí, luego ya viene todo lo demás, ese es el objetivo y llevan años haciéndolo. Lo que pasa que ahora lo están haciendo, antes lo hacían como que se note menos, pero ahora lo están haciendo de una forma tan grotesca que dices, o sea, pero usted se ha querido que somos idiotas. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.